Hola, buen día. Soy María Antonia Cruz Montero, coordinadora del área jurídica del grupo de estudios sobre la mujer Rosario Castellanos. En este día vamos a hablar sobre el amor con respeto que tiene que ver con la violencia hacia las mujeres. Se han preguntado cuántas cosas escriben acerca de la definición del amor como un sentimiento universal. El amor que se representa con un corazón, a veces cupido y a otras con una flecha atravesada. Tienen significados diferentes. El primero representa el amor incondicional y el segundo a una ruptura. Se escriben muchas cosas acerca del amor, poemas, mensajes, canciones y la mayoría de estas se refieren al amor romántico, al amor incondicional. También se hace referencia al sentimiento de atracción emocional y sexual que existe entre dos personas quienes desean tener una relación de convivencia bajo el mismo techo o una relación amorosa. En el campo de las relaciones entre dos personas, sea mujer a hombre, mujer a mujer, hombre a hombre, la sociedad en general se encarga de hacernos idealizar desde la infancia el amor como un sentimiento puro, donde sólo se desea la felicidad y bienestar de la persona amada. Pero muchas veces no nos enseñan a amarnos a nosotras mismas antes que a otra persona. Es así como se van dando las asimetrías de poder, donde una persona siempre quiere o desea dominar a la otra. Muchas veces consciente y otras inconsciente, sólo porque no ha aprendido a quererse a sí misma o porque tiene muchos miedos como al abandono o a la soledad. En nuestro quehacer cotidiano, en el grupo de estudios sobre la mujer Rosario Castellanos, se acercan muchas mujeres y en algunas ocasiones hombres, debido a que quieren terminar una relación amorosa y no saben cómo hacerlo o porque ya lo hicieron y su expareja simplemente no lo puede aceptar. Y es ahí cuando se tornan violentos. Bajo amenazas insisten en que la relación continúe, a pesar de llevar mucho tiempo en una relación difícil o tormentosa, donde el círculo de la violencia se repite con frecuencia. Es importante que tanto hombres como mujeres reflexionen sobre la idea y las condiciones de igualdad y compromiso en que debe llevarse una relación y tener muy claro que las personas no somos cosas para apropiarse de ellas. He escuchado muchas veces que la frase solo eres mía y de nadie más o si no eres para mí, no eres para nadie. Debemos tener claro que una persona primero se debe amar a sí misma para poder amar a otra y que cada persona decide amar o no amar, pero no se puede exigir que alguien nos ame si no es su voluntad. ¿Ustedes qué opinan? Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias!